Ah A ver gente os explicamos Aquí es Chucky Eres demasiado sexual Pero si te encantas Como te gusta lo que te encanta ¿Cómo te gusta lo que te encanta? El caso Que en todas las partidas está siempre un paquete budi no sé qué hacemos una cosa es un mierda si lo sabéis joder eso es así pero mira hacemos un vídeo que sí que vale 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 hacemos un vídeo en el que jugamos 30 minutos cada uno con la misma réplica del campo y demás entonces vamos a pillar las de réplica cani la ccr para review review instantáneo vale entonces la cosa es la siguiente con crono vale en mano yo juego o es según empiece uno u otro 30 minutos y luego 30 minutos cambiamos y juega al otro vosotros al final del vídeo vale que la encuesta deja por aquí arriba tenéis que votar quién la ha hecho mejor si chucky o yo lógicamente voy a ser yo voy a poner un contador de bajas pero no os tenéis que basar en las bajas os tenéis que basar quién hace más bajas quién se mueve mejor y quién consigue el objetivo eso es importante así que os lo dejo en vuestras manos y dentro vídeo bueno vamos a echar la suerte saber quién empieza una de dos céntimos no sea que se pierda yo cara ahora cuando nos vinimos joder tío cara es que siempre hay una pregunta esa eso vale vale esto eso es por dios para todo el mundo dónde está bien no vamos a salir a los chicos salimos en 3 2 1 salimos vamos ¡Te voy a llegar fuera de contigo! ¡Te voy a llegar! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¿Qué haces, tío? ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Buddy, me cago en ti! ¡Me cago en ti! Me acabo de limpiar a todos los sitios ¡Fuerto! 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 ¿Qué? ¿Royer? ¿Muerto? ¡Buena, buena! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Felón! ¡Bueno, buenas! ¡Bueno, heh! ¡Joder! ¡Ojo nié! Vamos allá al final ¿Me has matado? No Para lo recarga y vamos ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muerto! Buena, compi ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Muerto! ¡Muerto! Buenas ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Que buena copica! ¡Fuerto! ¡Venga, otros dos saliendo! Son cuatro minutos, o sea, lo que queda de partida. ¿Dónde? Justamente aquí, detrás de un parapeto agachadito. Una, dos, tres. ¡Aganzar! Una, dos, tres. ¡Buena! Me ha ido bastante bien, la verdad. Bastante bien. En la primera nos hemos infiltrado en la nave y hemos limpiado todo, después me he ido por la espalda. Y también... ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! Ha durado la partida de antes poco, así que juego en este lado porque no creo que haya otra partida, ¿vale? Me quedan 15 minutos Eh, también me he hecho una infiltración chula También me he hecho una infiltración chula Lo que pasa es que me ha costado un poco, tío, me ha costado Hay mucha gente, a ver qué pasa ahora ¡Coño! Que digáis esto, que tienen mucha ansia ¡Somos puro nervio! ¡Eh, porque adelante mención, eh! ¡Atráp, atrás! ¡Atráp, atrás! ¡Atráp, atrás! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Me cago en la puta! ¡No! 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 Vale, ¿cómo está? Sí, copiame en esta posición No me has dado, te lo juro por mi vida Te lo juro por mi vida que has sonado atrás Y lo sabes Sí, lo sabes que has sonado atrás Llevo una sudadera, solo Y ni lo he notado Y sabes estar aquí atrás No, no, no lo sé, ¿por qué eso te lo estoy diciendo? ¡Muerto! ¡Joder, qué te pasa! Eso es la batería, tío Cargador de pistola ¿Tenéis pistola? Está martillada ¡Fina partida! 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 ¡Hey!